Bueno chicos, ha llegado el momento. Vamos a realizar una comparación, una explicación y una recomendación de qué cubo GAN es para ustedes. Y empezamos ya. El primer cubo que vamos a analizar es el GAN 3566. Este cubo ya salió hace varios años. En realidad este día creo que es el último que nos queda. Pero igual como es parte de la historia de los AIR, lo vamos a mostrar. Este es el primero de todos. Venía con 6 diferentes cambios de GES, incluyendo los que vienen adentro. El panfletazo sí es el típico de GAN y el cubo que lo tenemos acá. Que lo que las innovaciones que presentaba era más o menos su suavidad, el poco sonido que generaba y también dependiendo de cómo nos lubricaba podía ser bastante controlable. A ver, simplemente le voy a dar unas vueltas cómo viene. Como pueden ver, no es el cubo más bullero que hay. Para U ya tengo yo mi GTC 2. ¿Ves? Me más callado. También lo que cambia este es que los colores que empiezan a salir son en esta gama. Son totalmente full bright. Azul claro y verde claro. Lo cual en sí no es muy bueno para la vista, pero era más vistoso para vender. Ahora pasemos a la siguiente versión. Cabe resaltar que de este cubo ya no vamos a traer más unidades porque ya no las hacen. Así que si alguien lo quiere por colección o algún motivo en especial, pues pídelo de inmediato porque se va este y se acaban. Siguiendo una línea de tiempo vamos a pasar ahora al Gun Air SM. Este cubo vino después del UEM pero el UEM tampoco se fabrica y esta en realidad es la versión 2019. que presenta otras innovaciones como el panal y abeja entre las piezas. Además del sistema de lojes solo tiene cuatro cambios. Creo que cuando salió venía como seis cambios también. Venía una barbaridad. Y el panfleto. No vienen otras cosas. Pero igual el cubo es bastante completo. Y de hecho con este creo que se rompieron varios world record. Por lo menos Max Parr y Félix usaban este antes de cambiarse al 356X que los vamos a ver después. Ahora a continuación vamos a ver este que es el R. Este cubo salió creo que junto o un poco después que el 354. O con el GANX. Pero bueno este cubo es el más básico de todos. No tiene imanes. Lo único que viene en la caja es la herramienta. Pero igual es el más barato de todos los GANX que hay. Así que si quieres un cubo GANX que presente el panel de abejas. Y lo clásico que es el poco ruido que hace. Además de que tiene es totalmente stickerless. Pues este cubo es para ti. Es muy bueno para principiantes. Y si sabes hacerlo o consigues alguien que pueda. Puedes magnetizarlo. Y básicamente tienes un GANX tal vez. Por mucho menos de la mitad del precio. Volviendo a los cubos magnéticos. Tenemos el 354M. Este cubo fue utilizado. Lo utilicé que lo utilizó Max Parr. Y este. Leo Bo Romeo. Apenas salió. Bueno de hecho ellos fueron los testers. Este cubo. El cual pues presenta el cambio más notorio. Es que es. Solo tiene 354 milímetros. O sea 2 milímetros más que el de un cubo. 2 milímetros menos que el de un cubo normal por cada lado. Y era el primer cubo de GANX que yo conozco que sea stickerless. Y por dentro negro. Porque si la primera versión de los cubos GANX era el 357 por ejemplo el stickerless. Pero este es stickerless por fuera y negro por lento. Entre otras cosas tiene una sensación bastante única. Sin contar al 356X. Muy poco ruido genera. Y es perfecto para las personas que tienen dedos. Se podría decir una mano más pequeña. Porque es más fácil de controlar. Ahora tenemos al nuevo aire. Este si tenemos en stock. No como el 356 Air. Este es el Air Pro. Este cubo viene a ser así como el 354 de la línea de los aires. Solo presenta los Gs. Al igual que los cubos actuales de GANX. Presenta el panal de abeja. Y una sensación única. Similar a los cubos magnéticos que tiene GANX. Así que si no te gustan los imanes. En los cubos. Este cubo debe ser para ti. Llegando a la parte final del video. Tenemos al GANX 356X. Y al 356X IPG numérica. Un nombre súper largo. Este cubo tiene las últimas innovaciones de GANX. Aunque que yo sepa. Si hay un 354 Infinity. Pero ese todavía no se ha ido en el mercado. Como ya varios saben. Todos los imanes son intercambiables. Todos los de las aristas. Todos los Gs. Que son las tensiones de cada cubo. También son intercambiables. Tiene cuatro variaciones. A diferencia de como ya vimos el GAN Aire. Que cuando salió tenía seis. Pero GANX ha sabido discernir cuáles son las que mejor funcionan. Con los cubos. Viene con una tarjetita. Dos panfletos. Aunque tenemos el cambio de Gs. Y también tiene. Esto que es lo que más llama la atención. Que son los imanes intercambiables. Ahora vamos a abrir uno de ellos. Así que para. Si lo que buscas es el mejor cubo de competición que hay. Pues. Básicamente este es el que yo recomiendo. Más que nada porque también es. Bastante fácil de customizar. Y ponerlo. Como a cada quien le parezca mejor. Si quieres imanes fuertes. Imanes más débiles. Si quieres este. Tensiones. El cubo más apretado. El cubo más abierto. Pues este es para ti. Ahora vamos a abrir este que es el esticales. Además de que vienen con unas cajitas bastante agradables. Esta es la tarjeta de autenticidad. Acá ya lo tenemos. El cubo como pueden ver. Viene con los imanes de base clear. O sea transparentes. El cubo. Como ya dije. Es prácticamente el más callado de todos los cubos que hay. Excepto tal vez por el Dayan Tenjun. Que tampoco hace casi nada de bulla. Quizás que acá estoy más bien tratando de que haga bulla. Pero. No lo consigo. Así que además de ser un excelente cubo. Y es el más customizable de todos. Porque viene con. Ya hemos dicho. Seis. No. Cuatro variantes en las tensiones. Y cuatro variantes en los imanes. Aunque claro. Tres. Si cuentas que solo una de ellas es totalmente sin imanes. Acá las vamos a ver todos juntos una vez más. Aquí está. Viene con los verdes adentro. Y tenemos cuatro variantes de imanes. Sin imanes. Imanes fuertes. Imanes más débiles. Y estos son los aún más fuertes. Todos creo. No estoy seguro. Entonces sienten potentes. Además de todo. Este cubo. El GANX. No sé si es el IPG o numerical. O cual es cual. Sorry. Este es el que se ha usado para. Creo que. Para el World Record AVG de Félix. De 5.69 de media. Este fue el que se usó. Y para. Prácticamente todos los récords de Max Park. Con 3x3. Que tenga. Fueron también con este cubo. Y bueno chicos. Para resumirles todo. Básicamente. Si lo que quieren es un cubo. Querían saber cómo se sentía. El primer GANX. Acá tenemos el último que nos queda. Si lo que buscan es un cubo básico. Sin imanes. Pero con una sensación única. Y para principiantes. Tenemos el GAN R. Si lo que quieren es un cubo. Un poco más rápido. Pero con las mismas características. De los GAN de mayor gama. También está el GAN Air Pro. Ya si lo que buscan es un cubo. Con imanes listo para competencia. Tenemos el GAN Air SM. Este es el 2019. Creo que tiene una variación más en los G. Este es el GAN 354. Que es un poco más chiquito. Así que si los cubos grandes te incomodan. Este es perfecto para ti. Y por último. El más customizable de todos. Es el GAN 356X. Que le puedes cambiar la fuerza de los imanes. O regular las tensiones del cubo manualmente. De hecho tiene un sistema bastante sencillo. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.